Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chipi el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Bundo por Cero, otro episodio en paz Me ha salido aquí un evento de los pajarracos estos que salen de los mares Pero vamos a pasar un poco de ellos porque tienen la boca muy grande y hacen poco Bueno, tengo por aquí ya 8 upgrades más Para esta máquina, así que se las vamos a introducir aquí Ole, ole, tenemos 24 de trigo, no es mucho Pero lo bueno de todo esto es que si algún día se me da por actualizar esta máquina Y la quiero romper para hacerla de diamante, esa subgracia debería devolvérmelas Creo que funciona así porque lo he probado en otros mundos que tengo yo para hacer pruebas Así que no debería haber problema Voy a intentar hoy traerme animales a casa Tengo que hacer el tema de los corrales con madera Madera que no sé si tengo tanta Por cierto, me he quedado sin hierro, fijaos Tengo 4 de hierro, o sea que estoy un poco en la caquis Pero bueno, vamos a hacer todo lo que podamos, ¿vale? Por recuperar nuestro hierro Vamos a hacer palos Y con estos palos vamos a hacer vallas Tengo un puntero de ratón tan chulo ¿A que sí? Pues mola que yo lo sé Vamos a hacer así Así Ahí va Así Vamos a meter uno más Ah, no sé cómo lo he hecho pero aquí tengo de menos Solo me sobran dos palos Necesito Bueno, da igual Porque necesito para hacer puertas también Necesito para hacer puertas Porque tengo que meterle más altura Al tema de los animalicos Por el hecho de que Vaya caquis Por el hecho de que cuando me entran Yo qué sé Las abejas estas Los eventos estos de abejas Estas cosas Me destrozan la vida Me destrozan los animales enteros Dos puertitas Creo que son suficientes Sí Vamos a guardar esto por aquí Y con esto vamos a hacer antorchas Porque tenemos pocas, la verdad Es más, debería hacer más incluso Debería hacer... Mira, con esto Puedo hacer madera Normal Que me valga para... ¡Por favor! Sí Con ocho Perfecto Dieciséis Y aquí voy a tener montando antorchas Maravilloso Maravilloso Perfecto Entonces vamos a hacer el tema este Que yo creo Además que voy a pillar piedra Perdón por las vueltas Aquí tengo que tener cocinándose piedra Correctísimo Voy a hacer así Sesenta y cuatro Estupendo, tío Para ponerla en la base Porque creo que tengo zonas Efectivamente que tienen base de vallas Y creo que es mejor ponerle base De piedra Como tengo todo por aquí ¿Veis? En el frontal ¡Uy! Me vas a estorbar mucho, chico Ven aquí Siéntate Ahí, quieto Muy bien Y entonces A ver si encuentro animalicos Para traérmelos Y aquí voy a ponerle ya El doble de puerta Ahí está Y aquí esto ¿Veis? Entonces tengo que poner todo por aquí Vayas para que no entren las abejitas O los bichos No sé si esos bichos entrarán Creo que son más grandes Pero las abejas Que son de un Entran por dos huecos De ancho Creo que son dos huecos de ancho Y uno de alto Como poco será de O sea O de uno por uno Como poco Eso está claro Entonces Así No me la juego Con esas cosas De que me vengan a matar aquí animales Con esto Me va a costar Meter animales aquí Pero Me curo en salud Para que no me los maten Tío Porque tenía como Cuatro o cinco vacas ahí Y se han muerto todas Y gracia Pues gracia Gracia no me hace Aquí tengo doble de puerta Y solo voy a respetar una La tengo clarísimo La otra Me la paso por la piedra Básicamente Mira paso por la piedra No sé si me van a llegar Pero como tengo que quitar Estas aquí abajo Esta la voy a quitar Tío Porque esta puerta Queda fea además Como va a ir todo en bloque Me la pica Un pocho Boludo Ahí Y eso Hay que quitarlo también Ahora tengo que iluminar Un poco mejor aquí dentro Porque no quiero que me salgan bichos Tampoco aquí dentro Lo que me molaba tener Es la espada De piedra De nether De end Perdón Estoy por buscarlo Porque lo que puedo hacer Con clic derecho Con esa espada Es almacena Al bicho Que yo le haga clic derecho Y me lo llevo A donde me dé la gana Es decir Lo recojo en la espada Y lo puedo poner Donde yo quiera Entonces para atraer animales Eso me resultaría Hiper mega útil Las cosas como son No queda muy bonito Porque no queda bonito Pero oye Es útil Porque no se me rompe Incluso podría poner Ahí Una puerta Para acceder desde casa O algo O algo así Si pudiera tener Un mecanismo Por el que yo pudiera entrar Y ellos no pudieran salir Sería Apetepórico Una puerta giratoria Solo hacia un lado ¿Sabes? Y luego yo como salgo De ahí Pues no lo sé Son conclusiones absurdas Que yo saco Y que no tienen sentido Ninguno Ya lo sabéis Pero la vida es así de dura Vale Vamos a guardar todo esto Me voy al nether Otra vez A ver si consigo No No me voy a ir al nether Otra vez Es absurdo que me vaya al nether Cuando nunca consigo nada Tengo que ir a la mina Eso sí que lo tengo que hacer Me voy a llevar a mis animales Pero me voy a ir Tú quédate ahí Porque tú eres muy joven todavía Me voy a ir A la dungeon Tío Que tengo aquí al lado de casa A otra Porque ahí también Como está muy abajo Hay minerales Y no me la juego Y aparte consigo experiencia No vengas Porque como vengan mis colegas Te revientan ¿Entiendes? ¡Bicho volador de mierda! Toma ya Es que lo reviento ya ¿Sabes? O sea es que no me hacen nada Tío Pues me he fundido Todo el hierro que tenía en casa Tío ¿Cómo lo veis? Pues mal Claro ¿Cómo lo vais a ver? Si no mal Me lo he fumado Haciendo upgrades Para la maquinita ¿Qué se dice pronto? ¡Coño! Creepers ¡Muere! ¡No! Cuidado Me ha dado unos pulmones ese Toma chaval ¿Os ha pasado algo? ¿Estáis todos aquí? Vale Están todos vivos Podría haber sido peor ¿Eh? La espada esta Hace poco daño tú Hace poco daño Para lo que debería de hacer ¿Verdad? Hago muchísimo más daño Con el arco ¡Oh! ¡Qué susto! Es que el arco es Dios Pero la espada se queda así Como un poco corta a veces ¿No? Me da la sensación Vamos a poner esto Así Y piedra por aquí Por si acaso No me he traído un cubo de agua Eso lo he hecho mal Eso lo he hecho mal Porque puedo morir quemada En cualquier momento Es un coñazo Esta bajada Podría haberme teleportado Pero si me teleporto Los bichos se vuelven locos Si no vienen conmigo A ver si Mira Aquí tengo un montón de piedra De esta Por si me hace falta También Yo creo que esto Lo había limpiado todo ¿No? Entonces Si lo había limpiado todo Igual ¡Uf! Que susto Encuentro minerales Aquí hay lava Por favor No os queméis Hacedme el favor De no quemarsus Pues aquí no Que va a haber minerales aquí Aquí no hay nada Que chungabazocia Aquí no hay nada, eh Es que en otras dungeons Veo minerales ahí a la vista Pero aquí no No, no, no No, no Me va a convenir mejor Bajar a la mina, tío Lo estoy viendo, eh Voy a bajar a la mina De mi casa Que va a ser todo Mucho más útil Lo estoy viendo Aparte allí también Me siguen Porque como Sí, sí Allí me siguen Porque no me tengo Que teleportar ni nada El problema es que Cuando me teleporto Se vuelven locos aquí Mis bichos feos Y no saben Si venir o no venir Así que Otro pasadito Para allá He tenido una mala idea Lo siento A veces las cosas pasan ¿Qué pasa? ¿Me quieres pegar? ¿Gato grande? ¿Quién me está El jabalí de mierda este? Te reviento, macho A ti también Por si acaso Porque no se cocina La carne Si tienen fuego Debería, ¿no? Es lo más lógico O sea, si te planto fuego Tu carne tiene que ser cocinada, tío Pues no Me da a mí Que voy a coger trigo Porque estoy viendo Ahí una vaca Y me la voy a llevar Para Para la casa Pero ya Pero ya Pero ya Déjame en paz Paloma Bueno, paloma Fea De esto que No sé lo que eres, tío Pero da igual Mueve ¡Uh! Susto, tío Se ha sumoneado un colega mío ahí Un amigo Vale ¿Esto qué es? Ah, es el bicho El escupefuegos El que escucho Vale Me llevo esto Y voy a por esa vaca, tío La voy a meter aquí Como sea Tendría que buscarla Por lo menos La dirección En la que está Elén Por lo menos eso Ven conmigo ¿Verdad? Y creo que tengo Bastantes perlas Para hacerlo Ya se ha perdido La vaca, tío Es que son tontas, tío A ver Que eso es un árbol No soy yo ¡Estúpida! Ven conmigo, hombre Esta vaca es tonta Quiero vacas listas, tú No quieres trigo Ven conmigo Ven que te busco un novio, mujer Ven conmigo Ven conmigo Ven aquí Ya se ha despistado ¡Tonta! ¿Por qué las vacas son tontas Siempre en este juego? Que ven Que hasta he dicho Y se queda ahí Atontada Me vas a bajar Me vas a bajar a por una cuerda Me vas a hacer bajar a por una cuerda Venga Tira para adentro Romerales ¡Uy! ¿Cómo me estás hinchando? Los pelos de la nariz Ven aquí Ah, se queda enganchada ¡Empujadla para adentro! ¡No para afuera! Ahí está Muy bien, maravilloso Voy a la sala Cierra la puerta Y esos bichos se teleportan ¡Oh! Bueno, tengo una vaca Me da una piedra Vale, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente Coger los ojitos que tenga Y ver en qué dirección está el en Tengo dos Pero puedo hacer más Así que eso es bien Vamos a guardar cositas por aquí Mira Esto Aquí Tengo demasiadas porquerías en mi inventario Pero bueno Vale, vamos a coger perlitas Tengo un montón, tío En realidad tengo un montón Así que Es que ni me preocupo Esto no me va a llegar para hacer el portal Yo lo sé Yo soy consciente de ello Pero por lo menos A ver en qué dirección está ¿Sabéis? ¿No? Como puedo ir volando Vamos a ver si lo encontramos Primero voy a dormir Es lo mejor ¿Qué haces, loca, playa? Que ve aquí Fantasma mierda Que te reviento ¿Qué pasa? Que ahora no me das miedo Hombre, ya Vienen de duros aquí A meterse conmigo Ahora anda Que nos den, hombre A ver si Si encontramos esto rápido A lo mejor lo tengo cerca de casa Y tengo suerte y todo Ya me molaba Necesito comida antes de marcharme Estoy viendo que solo tengo tres panes Pues, ¿sabes lo que te...? Uy, 61, tío Tengo panes ahí Vamos, para un tren Vamos a ver en qué dirección está Para allá ¿Bajas o qué? ¿O te tengo que ir a buscar? Gracias Pues voy hacia allá Y dentro de un rato iré tirando bolas Para ver si sigo en buena dirección O no Estos vienen conmigo Que también es bueno Lo que pasa es que luego igual los pierdo Porque claro Si vienen conmigo hasta allí Y luego me meto en el portal Para encontrar Elen En cuanto me teleporte Igual desaparecen para siempre Pero bueno Siempre puedo hacer más, ¿no? Más bichos de esos feos Que total Con lo feos que son Tampoco es que les tengo mucho cariño Pero bueno Se les coge A precio Por decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto tiempo contigo Sigue siendo para allá Maravilloso A lo mejor está a 2.000 kilómetros No te rompas Así me gusta Bueno, pues voy a seguir en esta dirección Un rato largo Iré tirando bolas A ver si me dan Y por lo menos hacer un punto En el que está la dirección Para seguir más adelante Cuando consigamos Más ojos Que tampoco nos va a costar mucho La verdad Porque sería ir al Nether Y matar Blaze Que creo que Va a ser bastante fácil Factible Con el tema de los respawns Que tenemos por allí Vamos a tirar otra por aquí Perfecto Sigue en esta dirección No te rompas Estupendo Pues nada Voy a seguir Vengo ahora Y siguiendo el camino de los ojos Me he encontrado aquí Con un poblado maravilloso Por cierto Al lado De donde tengo el tema de los Enders Donde estaba la primera daño Que encontramos Se ve que no pasamos de aquí Y hay cosas interesantes O sea Voy a poner aquí Una marca Aquí Pueblo 2 Así Para poder teleportarme Cuando me dé la gana Voy a inspeccionar un poco A ver qué hay Porque esto es maravilloso Encontrarte cosas así Hola Ah mira Me vende Piernas de bruja Muy bien A ver si tiene algo interesante Por aquí Oh mira Qué guay Pues esto es del Growthcraft También debería meterme con él Y hacer cosillas con el Growthcraft Que está bastante chulo Pues es un pueblo grande Yo pensé que era Jolín No se veía tan grande Desde fuera Pero Una casa vacía Sandías La mayoría de ellos Venden cosas del Growthcraft Por lo que veo Pero bueno Está A ver si tuviera un cementerio Que parece que no tienen Parece que no tienen cementerio Estos Porque los que tienen cementerio Tienen un montón de cosas Del Del Ah Del Oh Esto es bien ¿No? ¿Me lo llevo? Me lo llevo Tío Me lo llevo todo Y lo meto aquí Porque esto me puede hacer falta En algún momento Y si lo tengo No lo hago Vale Estupendo y maravilloso ¿Aquí hay algo aquí dentro? Ni me molesto En entrar No hay nada Vale Pueblo 2 Ender O sea Es en esa dirección todavía ¿Verdad? Tiene una perlita más ¿Eh? ¿Eh? Que me manda para atrás Espérate Porque yo vengo de allí Y estoy cerca ¡Para con la puerta ya! Estoy cerca Por cierto He perdido A mis colegas Os lo dije Que los iba a perder Y eso que no he volado mucho Con el jetpack He ido bastante Caminando Para no perderlos Pero aún así Me han hecho un poco de De ignore Se me ha roto tío Ojo macho Pues es la segunda Ah no Mira está aquí Solo se me ha roto una En tosterrato No la he tirado mucho La verdad He preferido caminar 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 Y tirar Muy de vez en cuando Para evitar pérdidas Innecesarias Oye a ver A dónde me mandas Porque vengo de allí No te rompas Gracias Has salido de la luz A la luz Quiero decir Caroline Tío vengo de allí Y tiré una bola Justo Bueno justo no Pero cerquita De donde estaba Me ha mandado Para abajo ¿Verdad? Sí Mierda tío La putada Es que lo he perdido Ahora Vale Pues nada Por aquí Para abajo Ah Míralas Maravilloso Tío Voy a hacer un Para abajo Como Dios Manda aquí Porque como tengo Jetpack Soy una temeraria Lo sé Vamos a iluminar Para no Que no salgan Bichos Y aquí estamos Toma ya chaval Vale Voy a investigar Por aquí Y si encuentro El portal Tengo cinco perlas Esto es maravilloso Creo que está Demasiado cerca De aquella dungeon Y tengo miedo Ostras Daña y destruye El arma del oponente Ostras Pues esto es muy bueno Nivel dos Ah que ya la tenía Pues tío No destruyo nada Bueno tampoco Hay muchos oponentes Con armas Las cosas como son No no Ni botón Ni nada Yo la rompo Ah librerías Vamos a iluminar Todo Por ahí no he ido No voy a iluminar Ostras Tú Pues esto está genial Aquí saco yo Librerías Para mi casa Pero doscientos millones Eh Papel Debería haber otro cofre Por aquí no Solo hay uno Solo hay uno En las esquinas De ahí abajo No debería haber cofres Aquí ¿Ves? Ya decía yo ¡Uh! Daño alto ¡Me lo llevo! Esto ya lo tengo Creo Maravilloso ¿Y esto aquí ¿Qué significa? Nada Ah pues estupendo Maravilloso Estupendo Todo fantástico Por aquí es por donde he venido Por ahí no hay nada Por ahí ya he estado O sea que nos queda Bajar por aquí Y seguir investigando Por esta zona ¡Jo tío! ¡Qué suerte Acabo de tener! Ilumina Ilumina Y ahora vuela Para que no te den por saco Los lepistos ¡Buah! Pero fijaos que están Todos los ojos vacíos ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte! ¡Uh! Voy a tener que ir Al Nether Oye tío Ya está bien Me he cansado ¡Uh! ¡Mátalos! Me empujan tío Vale Una Dos Tres Cuatro Cinco Me faltan Tres Seis Vale Vamos a iluminar esto Muy bien Para que no salgan Bichos por aquí Cuando nos teleportemos Perfecto Estupendo Iluminado Es que no quiero Que salgan bichos Es cuando me teleporte Que se me rompa algo O que la líe parada De alguna manera Eso es lo que no quiero Entonces Ponemos aquí un punto Jolín Con ponerlo mal Y vamos a poner aquí ¿Cómo lo llamo? Portal End Por ejemplo Vale Y ahora Nos vamos a comer algo He perdido a mis animalitos Pero bueno No pasa nada Vamos a darle A la M White points Y vamos a Telesportarnos A casa Ah maravilloso Como salga la vaca de aquí Me voy a cabrear Vale Debería de cambiar La posición Del white point De casa Joder He perdido A mis Amigos A mis Coleguis Los mal hechos Cago en la leche Bueno Que todos los males sean esos Necesito un mechero Ahora que lo pienso Voy a dejar Esta basura Aquí Y me voy a ir Al end A ver si encuentro Más glaces Oye Esta que he guardado aquí Algo que no era Efectivamente Esto lo voy a descraftear Claro Claro tío Si es que parezco nueva Si es que no tengo hierro Entonces Con esto y un bizcocho Si si Me voy a ir Me voy al nether Voy a guardar esto Story Voy a cargar un poquito El jetpack de energía Vale Porque estoy un poco ya A menos de la mitad Casi Entonces Me voy al nether Voy a matar unos blaze Y cuando consiga Suficientes varitas En el siguiente episodio Creo que podremos ir A conseguir el Piedra Y ya que estamos Igual mataremos al dragón También incluso Perfecto Entonces Ya si que podremos conseguir A los Traer a las ovejas Y a las vacas Por ahí Sin tener que andar Con el tema del trigo Que es un coñazo Que flipas Venga Vamos para allá A ver si no Si no nos matan mucho Ay no Que imbécil Que no tengo teleport Ay tío Si como en algunos sitios Me teleporto De maneras diferentes Ya me pierdo Sabes Pero es que claro En el nether No tengo portal O sea no tengo No tengo punto Tengo El portal de all the life Es que creo que los teleports Van entre dimensiones Sabes Si yo estoy en la dimensión Del señor de los anillos No le puedo Teleportar A un punto De esta dimensión Me puedo teleportar Al portal Y del portal Venir a casa Eso si Bueno Let's go Joder Me da pena Por mis animalillos Tío Me han desaparecido No se por donde Bueno En dirección Tienen que estar Desde casa Hasta donde Está la dungeon primera Ah Ah Vale Me quemo No estupendo Empezamos de fruta Me voy para aquí abajo En algún momento Me apagaré Eso es así Entre hoy y mañana Gracias Madre de amor Hermoso A ver si Encontra Ghasts Ay O sea Los escucho A ver si Volando Encontramos algún Respawn de Blaze Porque eso es una fortaleza Y tiene que haberlos Tío O sea En las fortalezas Hay responsable Eso es así De all the life No me dispares cosas Eh Vale Vale ¿Por qué Hay tantas mierdas De estas Ya voy a morirme Ya me voy a morir Ya me Ala Pastar No se por que No se por que Ni como vino Ni como fue Alguien me dijo Que me engañaba Ay Que me oscurecía Toda la mirada No se por que No se por que Ni donde estas Ni por donde vas Toma Voy a comer Como me revientan Esas Mierdis Eh Y otra vez Que no se donde Aquí Toma hijo de Fruta Vale Esto está iluminado O sea Ahora me vas a dejar vivir A ver Ahí hay fortaleza También Claro es que Tengo que ir iluminando Es culpa mía Porque Tío tío No 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 Me da la sensación De que estoy Con iluminación Y en realidad No tengo iluminación Porque estoy en el nether ¿Ves? Otra vez Que te ilumines Te dice todo el rato Ya estoy iluminada No vengas No vengas Tío ¿Para qué vienes? Vale Por ahí hay alguien Que me dispara ¿Pero dónde está? Ah míralo Toma chaval 40 de daño Y acabo de meter con el arco ¿Cómo te quedas? ¿Eh? Tío de verdad Que me dejes Tío es que voy a morir quemada Tío infartada o algo Me cago en toda la leche Y ahí hay otro Qué locura Es el nether tío A ver Por aquí tiene que haber Un respawn En algún sitio tío Me lo merezco Me lo merezco Y lo sabes Hijo del mal Toma perro Vale Escucho gas Esto es más largo Que un día Vale Escucho Blases Hola Qué alegría No Con esta no Bueno Ahora tengo aquí A mi colega Mierda tío Bueno La iluminación A los gas No les afecta Así que me puedo iluminar Yo para que no Vengan a pegar Entonces tengo que matarle Con la espada buena Tío Sabéis que podría hacer Un respawn de blaze Pero no tengo piedra De esa no No tío No vengas ahora Tú Vale Tres 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 Es de fruta maiden Son seis más Y son las que me hacen falta Sí 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 Son las que me hacen falta Toma ya chaval Venga 50.000 De 5 en 5 Míralos chaval Es que Pero que salgan más Que salen pocos No te digo 9 más Me piro Lo tengo todo papi Lo tengo todo papi Vale He venido por aquí Creo que está bastante claro Pero voy a hacer un teleport Aquí Maravilloso ¿Veis? Solo me sale el portal Ir aquí A casa Oh tío Lo he conseguido Me ha costado Casi me matan Pero lo he conseguido Así que con esto Hacemos Los seis ojos Que nos faltan Porque si no recuerdo mal Es lo que nos falta Y tenemos Ojo O sea Tenemos perlas Para hacerlos Así que es maravilloso Ahora se siente que voy lenta Pero no No puede ser Tengo que ir rápido Y mañana Mañana no pasa Mañana A matar al dragón Y a conseguir la espadita Maravillosa Seis Por aquí Esto lo vamos a guardar Pim pam Pim pam Y vamos a ponerlo ya Esto era en Portal En Teletransportar A Estupendo Fantástico Y maravilloso Y era Aquí Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Perfecto No me he metido Me he metido Sin querer Oh Dios mío Pues mira Ya que me he metido Y al dragón Me lo voy a matar hoy Porque no me da tiempo Y porque Oh Hijo de tu Abuela Vale Vale Quiero volver a casa Quiero volver a casa Y no quiero morir O sea No sé cómo lo ves No sé cómo lo ves ¿Pillar piedra? No No Mira tío Te voy a matar Puma Oye Me revienta Bastante Me acaba de hacer Bastante pupita Pero Uy va Qué leche Me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Porque yo soy así Hostia va Qué skin Madre mía ¿Habéis visto cómo le he roto? A ver a este Toma tío Te estabas curando de ese Toma Otro Es complicado Darle Mientras vuelo Toma Perro No me lo puedo creer Aquí también Tío Déjame No No me lo puedo creer Tío Aquí también Ay No, no Yo no te quería mirar Toma Pero es que me está Reventando esta mierda Y no sé dónde está Se teletransporta Tío Se teletransporta Muy duramente Pero ¿Dónde estás Hijo del mal? Como no ilumine Me van a salir 50.000 más Y no sé Dónde está Creo que si estoy a oscuras No viene Tío O algo de eso Toma Y si lo mato Si que No tío Aquí hay una Que se está alimentando Yo creo que si me quedo por aquí Espero que venga Desde aquí No se cura Tío Que no me va a comer nadie Que estoy iluminándome Oh tío Voy a romper todo esto Vale Uy que me quemo Luz aquí Solo me queda Romper ese Toma ¿Cómo me puede decir de la luz? Si esto no puede estar más iluminado Pero no te vayas tan lejos Es que se va tan lejos Que ni lo veo Venga hacia aquí Venga hacia aquí Que yo sé que quieres venir a recibir Va Otra más No Ha fallado ¿Cómo has fallado esa tía Sara? ¿Verdad? ¿Qué perro? Que se me está gastando el arco Tu padre Me hago la loca Otra vez ¡Ostras! Pedrín Bendito jetpack Benditísimo Benditísimo jetpack Míralo Toma 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 Hijo de frutis Mamonazo Te he matao Vale Experiencia para mí Tirorirorirori Tirorirorirori Ya por el huevo ya vendré Tirorirorir Porque no tenía pensado venir hoy 75 niveles tío Bueno chaval Me piro para mi casa Y cinco piedras de estas Es que me llega de sobra Es que me piro para casa Es que Dios mío Cómo lo he hecho No estaba previsto Pero bueno Ha salido bien al final Que sí Que no me cuentes movidas Que me lleves a mi casa Por favor te lo pido Pero no te crases Por favor Gracias Voy a escribir casa chicos Así que nada Mañana haremos esta espada Traeremos animalitos para casa Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós Adiós